Bienvenidos a nuestra mesa de disección. Cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Ficciópatas Ya queda menos para el verano, también significa esto. Ya todavía no se nota, pero bueno, de vez en cuando sí que pega un poquito el calor. Y eso que estamos en febrero. Sí, en fin, cosas del cambio climático, en fin. A ver, según fecha, no de grabación, sino de emisión del programa, hoy estamos a, espérate, te voy a decir, a 11 de febrero. ¿Vale? No es el febrero. ¿En clase de desespería? No, espérate, no. 11 no. Miento, miento. No, 11 no. Estamos a 18 de febrero. 18 de febrero, se nota que es 18 de febrero. Ha pasado la semana de los enamorados. Y precisamente por eso que ha pasado la semana de los enamorados, traemos hoy un regalo. Pero yo también quería aprovechar lo de la fecha, lo he mirado más concretamente, porque bueno, antes de nada nos presentamos para el que viene de nuevo. Yo soy Víctor Morata, autor de Cierro del Agua, Aña, Tierra y La Sombra del Nahual, que verá próximamente la luz. Y yo soy Eric Luna, autor del arte de mantenerse a flote, entre otros, y director de Storyville. Sí. Aparte es una escuela de escritura, ahora un grupo de experimentación literaria. Bien, y en Lorca va a empezar, ¿qué día empieza? Ah, sí, cierto, es verdad. Bueno, para la gente de Murcia, si hay alguien que le interese o que le pille cerca a Lorca, a partir del 20 de febrero de este mes, sí, vamos a iniciar un taller de escritura en la Universidad Popular. Así que, pues si a alguien le interesa y le pille cerca, pues ya sabéis. Que eso, a vuestros respectos, sería pasado mañana. Efectivamente. O sea, pasado mañana, martes, empieza Eric a invertir ese curso, que seguro que no tiene desprecio, porque además repite ahí. Y repite porque les ha gustado mucho y quieren que vaya Eric a dar ese curso. Así que yo... Tercera, bueno, en realidad cuarta edición, si comentamos años atrás. Sí, 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 sí. Nada, es un sitio, la verdad, en el que se está cómodo. Sí, bueno, pues ya sabéis. Pues el día 20 de febrero, pasado mañana. Si queréis aprovechar, pues, la experiencia de alguien tan experimentado con el tema del relato y de la escritura como Eric, pues, ya lo digo porque yo he estado en tu curso, en alguno de tus cursos, y sé de lo que hablo. Es verdad. Porque quien quiera aprender, pues allí es un buen lugar para hacerlo. Y bueno, dicho esto, ya que tenía que decirlo antes de que se olvidara, ¿no? Aunque luego lo repitiremos al final, para que los despistos que llegan a última hora. Aquí nos traes hoy, porque vamos un poco... Y ahí va a hacer el chiste. Vamos como la seda. Vamos como la seda. Vamos como la seda. Y precisamente hoy traemos seda de Alessandro Barico. Esto viene, tú te acordarás, y la gente que nos escuche cada fin de semana se acordará que hace unas semanas dijimos que se nos estaban acumulando mucho los relatos así un poco oscuros, un poco, en fin, un poco macabros. Y dije, la próxima vez que me toque voy a traer algo agradable, viva la vida. Dije exactamente. Y pues sí, eso he traído. Seda de Barico. Sí, de hecho vamos a... Sí, vamos a tener ahí una ristra de relatos. La verdad es que estos últimos que vamos a tocar son bastante luminosos, o por lo menos no son tan oscuros. Aunque bueno, seda... Ojito, ¿eh? Bueno, yo te digo que con seda yo he oído un momento que me emociona bastante. ¿A que sí? Me ha dejado jodido un poquito. Ah, sí. Es que, tío, es que por eso quería yo traer esta obra de Barico. Te voy a hablar un poco de Barico, ¿vale? Vale, vale. Sí, háblame de Barico. Alejandro Barico, que sigue vivo. Sí, sí, sí. No ha pasado nada en los últimos minutos, en el tiempo entre que grabamos y emitimos, vamos. Sigue vivo. No, sigue vivo, sigue vivo. Así que... Alessandro Barico, escritor italiano, nacido en Turín, comenzó su andadura literaria con una novela que se llamaba Tierras de Cristal, Tierras de Cristal, y justamente, sí. Para que no lo esté viendo en YouTube. Eso es de Alianza, ¿no? Esto es de nueva narrativa, te lo voy a decir. Ese me pinta a mí que es de Alianza. Libri, Anagrama. Ah, bueno, Anagrama. Es que claro, es que Anagrama... Alianza, ¿noventa y nueve? ¿Edición de noventa y nueve? Pues la edición que yo tengo, que es una de las más comunes, digamos, que es la de tapas amarillas de Anagrama. Esta es la vigésimo séptima edición. Y esto es una cosa que quería decir. Es que este libro... Este es del noventa y siete. Este libro es un long-seller. Sí. O sea, no es ya un best-seller, es un long-seller. Este libro se editó hace ya 20 años y es que lleva vendiéndose desde entonces y se sigue vendiendo. Sí. Yo he puesto aquí los banners, ¿no? Para que la gente los vea. Pero bueno, lo digo para la gente que no nos ve en YouTube, que no se escucha en Evox o Spotify, o cualquiera de las plataformas de audio, que hay un montón de ediciones de seda. O sea, pero que una de las más bellas que he visto yo, de las más bonitas, es la de Del Viver, que se publicó en 2013 y que está ilustada por Rebecca Dautremere. Esa edición, yo la he tenido en la mano y esa edición es preciosa. O sea, es una maravilla la ilustrada. Pero es que el cuento en sí, porque es un cuento largo para mí, una novela breve, ¿no? Pero el cuento en sí también es bastante emocionante, bastante bonito, bastante insulo. No sé. Sí, hablaremos de ello, pero también la estructura es importante también en seda. La manera en que se estructuran los capítulos. Parece casi como el ritmo de un latido. Sí, 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 se puede, se podría ver así. Ahora hablamos sobre, voy a terminar con Marico. Nada, decía Seda, a mí, yo tengo una anécdota, la voy a contar. Precisamente fue en Lorca, en un taller, que no fue en la Universidad Popular, sino en otro sitio, que una alumna cuando terminó el taller me regaló este libro. Pero yo, por aquel entonces, yo estaba leyendo, estaba muy metido en el realismo sucio, la verdad. Estabas ahí con el recopio. Sí, sí, bueno, entre otros. Rozante, Salín, bueno. Claro, pero sí. Y recuerdo que me regaló el libro, y yo se lo agradecí, porque claro, te regalan un libro y lo agradeces, obvio. Pero el libro se quedó ahí. O sea, se quedó ahí durante años. No lo leí, porque me pareció, no sé, no me llamó la atención. Dije, Seda, de Alessandro Varico, no sé. Cuando lo leí, yo aluciné. O sea, yo dije, pero como no he leído esto antes, porque me parece brutal. O sea, este libro en particular me parece brutal. De todas formas, yo, a partir de ahí, seguí leyendo a Varico. Tiene obras que me gustan mucho, mucho. Hablo de Mr. Wing, hablo de Sin Sangre, hablo de Tres Veces al Amanecer, o Tres Veces Antes del Amanecer. No me acuerdo exactamente el título, pero esa obra la leí en la pandemia, en el confinamiento, y me encantó. Hablo de La Esposa Joven. Hablo de Novecento, este otro libro de Varico. Esto es un monólogo teatral, pero es alucinante. Hicieron una peli de Novecento, se llama La leyenda del pianista en el océano. Me suena mucho. Sí, fue más o menos conocida hace unos años. Sí, de hecho alguien la recomendó. Sí, es que la historia está muy guay. La historia. Que ahora hablaremos del estilo de Varico y lo que pasa con el estilo de Varico. Pero lo que es la historia está muy guay. Luego también, pues, él es ensayista, aparte, también escribe ensayos, ¿no? Tiene un ensayo que se llama The Game, que merece mucho la pena. Y tiene un ensayo que sacó hace poco, que se llama La vía de la narración. Que este también me lo pillé hace poco. Un ensayo pequeñito, de estos que editan ahora nuevos cuadernos de anagramas. Que reúne una clase, o sea, digamos que es como pasado a texto una de las clases que él ha dado en la escuela Holden. ¿Qué es la escuela Holden? Pues resulta que este señor, en 1994, decide iniciar una escuela de escritura. La llama Holden, por el personaje de Holden Caulfield, el guardián entre el centeno. Y es una especie de universidad para narradores. Es decir, si eres publicista, si eres periodista, o si eres escritor o guionista, te interesa ir a estudiar allí porque, digamos que lo que te enseña es a contar historias. Da igual un poco para lo que luego tú las uses. ¿Qué pasa? Que la escuela Holden es muy cara. De hecho, yo hace unos años estuve mirando y tal, y aparte de que dan las clases en italiano, aunque parece ser que hay una filial en España, pero el curso no sé si estaba por ahí por los 6.000 euros o más. O sea, es muy cara. Es muy cara. Pero entiendo que este hombre haya hecho esto también, te lo digo. Sí, este en concreto, este hombre en concreto. Este hombre en concreto, sí, varico. O sea, sí, o sea, porque... Pero por la trayectoria que él lleva, por cómo hace las cosas que hace, y porque en realidad como narrador es muy bueno para mi gusto. Entonces, lo entiendo. Yo, un apunte es que, es decir, ahora que has hablado del tema de la escuela Holden esta, es que lo de la escuela Holden vino a raíz de un trabajo que hizo en televisión, de que fue presentador de un programa dedicado a literatura que se llamaba Pickwick. Entonces, trataba, era como un ficción pata televisivo, ¿no? Más o menos. El cual trataba la lectura como la escritura, y lo hacía junto a Giovanna Tsukoni. Sí, y fue eso un poco la precuela de crear esa escuela que fundó en Turín más tarde. Así que, bueno, yo lo quería, ya que lo has dicho, lo quería... Y esto es curioso porque sí que es cierto que Varico detectaba conceder entrevistas. O sea, que no era muy pocas. No, da muy pocas, ¿eh? O sea, alguien que se dedica a una... O sea, que se ha dedicado a la televisión. Pues choca mucho ver qué dice luego para, de cara a estar en el otro lado. Como que... Que no, no, no le... Varico es que es un tanto particular. Tiene algunas cosas, porque yo por cosas que he leído de él en revistas, es muy particular. O sea, por ejemplo, él, el hecho de guardar secretos, ¿no? Y entre ellos los secretos de la escritura. Para él son secretos. Y que por eso le da el valor que le da a los cursos que da. Que esto ya cada uno puede sacar la lectura que quiera, ¿no? Pero es muy hermético. Sí, es una persona que es bastante hermética, ¿eh? Sí. Bueno, del estilo de Varico, ¿qué quería hablar? Vale, que esto lo hemos hablado tú y yo previamente al programa. Que me has comentado que se le ha criticado por ser un tanto naif. A ver, tú has leído Seda hace poco. Sí. O sea, tú ves ese estilo naif. Pues yo es que no lo termino de ver ahí. A lo mejor no es por la novela o no lo sé. A ver, yo creo que lo que a él le echan en cara es que, ¿cómo te diría? Es realista, pero sin embargo tiene mucho de cuento. O sea, porque hay cosas que pasan que son como muy cuento, pero cuento en el sentido estricto de la palabra. Ya. Bueno, sí, entiendo lo que dice. Un poco de maquillar la realidad. O sea, es lo contrario al realismo sucio. Efectivamente. Es que es justamente las antípodas del realismo sucio. Es que eso es. Y yo creo que se lo dicen por eso. Lo que pasa es que, ¿qué pasa? Que a mí particularmente la lectura de Varico en ciertos momentos para mí ha sido un refresco. O sea, porque cuando yo he estado leyendo cosas que me decía yo, joder, esto que oscuro, que denso, que deep, pues leer a Varico era como, no sé, eso, comerme un polo. O sea, algo fresco. Claro, esa es la diferencia entre estar en un lago cenagoso con una piedra tal al tobillo y estar patinando en un lago helado. Bueno, sí, o en tu casa con aire acondicionado y alguien abaricándote. Pero es verdad que en ese sentido es bastante, es que no es cuentista la palabra, sino que maquilla mucho la realidad hasta el punto de que pueda parecer irreal o demasiado edulcorado. Eso es, eso es. Entonces, bueno, de acuerdo. O sea, yo creo que Varico acepta la crítica y también se la pasa por debajo de la pata. O sea, es que es como, llámadme lo que queráis, o sea, estoy hinchado a bander realmente. Pero, pero sí, 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 sí. Y no, hay que decir que a mí, a mí desde que lo descubrí, pues la verdad que me gusta. Y me gusta por las cosas que vamos a hablar ahora. Vale, muy bien, esto a colación de lo que decías, yo también he leído por ahí que se sirven entornos irreales y personajes forzasamente imposibles. Que quizá por esto también es por lo que se le critica, ¿no? Por el tema de que no solamente lo irreal, lo maquillado, sino que dice, bueno, es que esto no me lo creo. No me lo creo que... Claro, pero yo es que lo veo un poco como, bueno, el cine de Wes Anderson, ¿sabes? Que tú sabes que esos personajes no son así, o sea, que en la vida real no hay gente así, pero lo aceptas para la canción porque te parece guay que sea así. Sí, esto recuerda un poco a Big Fish, no sé si has visto la película de Big Fish, en la cual pues hay dos versiones. Está la versión del narrador y luego la realidad, que luego tampoco dicta en lo mágico, ¿no? Por decirlo de una manera, de lo real, pero la esencia es la historia. Sí, exacto. O sea, esa es la cosa, ¿no? Pero pasa de ser prosaico a ser algo mágico, ¿no? Que es lo que hace Barico, que es que Barico tiene esa magia. Entonces, a mí, sinceramente, ya te digo, es algo que yo valoro en Barico. O sea, que no, ninguna queja, por mi parte. Yo tiraría el relato. Sí, sí, adelante. Ya, yo creo que ya hemos hablado de Barico, hay mucha información sobre él en internet. O sea, no creo, no tiene sentido que nos detengamos ahí. Así que, vamos al relato, a la novelita corta o al relato largo, como quieras llamarlo, de Seda. Así que, adelante, Eric. Vale, pues Seda, a ver que tengo aquí la chuleta, no quiero perderme. Seda en la historia de Herbelle Uncur. Y tengo aquí apuntado, y lo voy a decir tal cual. Pero también en la historia de Valdaviu, que es su jefe. Y también en la historia de un pueblo llamado Lavildie. Lavildie. Y también en la historia de Jara Kei. Y también en la historia de la doncella de Jara Kei. Y, por supuesto, en la historia de Leng, la mujer de Herbelle Uncur. Esto es un poco para sintetizar. Sí. Bien, sí, se puede sintetizar más o menos así, la verdad. A ver, la historia nos lleva a 1861, que me gusta mucho cómo nos sitúa el contexto histórico al principio. Porque nos ubica en ese año diciendo que, por aquel entonces, Flaubert estaba escribiendo Salambo. Y que Abraham Lincoln estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Y con esas dos frases ya te ubica, ¿no? Ya no es solo un año. Ya es ese año. Sí, además dice que la luz eléctrica todavía era una hipótesis. Exacto. Y luego, que luego habla de Beris o más adelante también. Pero vamos, siempre a lo largo de Seda, sigo haciendo este tipo de apuntes históricos, casi que para sintomar al lector en el escenario. En el contexto. Pero además de forma muy, o sea, que es una frase, una frase es muy corta. O sea, te dice, esta persona estaba haciendo esto, punto. Ya está. Se da por hecho que el lector tiene un cierto bagaje cultural y que va a saber ubicar, pues, esto es como, no sé si has visto, el té de jazmín. No sé si lo has experimentado alguna vez. Pues el té de jazmín, creo que es de jazmín o de jazmín. De acuerdo. Creo que lo de jazmín, que es como un bulbo que se echa en el agua hirviendo, ¿no? Y entonces se va abriendo. Se expande. Y eso es el bulbo, deja su esencia, ¿no? Y ese es el té que te bebes luego. Pues esto me recuerda un poco a eso. El bulbo sería el nombre, por ejemplo, Abraham Lincoln, Flaubert, ¿no? Lo deja ahí. Y quien es capaz de asimilarlo, de asimilar todo su esencia, pues ve cómo se va abriendo ese bulbo. Y entonces esas raíces se extienden, pues, a nivel histórico, pues, es capaz de ubicar, pues, una guerra de secesión, es capaz de ubicar una situación concreta en un país concreto. Pues, tío, es muy interesante lo que estás diciendo porque yo, precisamente, cuando analicé seda por primera vez, que es que tengo los apuntes por aquí, es que pensé lo mismo. O sea, no exactamente lo del bulbo, pero sí pensé, ostras, es que lo que hace Varico es que te deja como una semilla o un algo que de repente, fuá, se expande, pero se expande contigo. O sea, se expande si tú sabes de lo que está hablando. Exactamente, eso es. Entonces se expande a medida del lector. Totalmente, que no sabes de qué está hablando, no pasa nada, que lo sabes, pues, de repente, imaginas y dices, ostras, ya ves. Esto funciona también en el sentido de que, si lo lees varias veces, depende de cuándo lo leas, evidentemente, por esa experiencia que uno tiene, pues, la asimilación es diferente, o la comprensión es diferente. También, claro, también, también. Y entonces, lo que hablábamos también con el puente del troll, que hay una diferencia entre un principio, o sea, el principio y el final, aunque sea el mismo hecho, pero una vez que pasas una experiencia, la percepción cambia. Sí, claro, claro. Claro, y no es lo mismo leerla por primera vez que sucesivas veces, eso también. Que yo ya la he leído varias veces. Bueno, voy a seguir. Estamos en 1861, en un pequeño pueblo francés, La Ville 10, en el que, gracias a un empresario que llega, Val-David, Val-David, comienza a prosperar el negocio de la seda, el hilado y la venta de prendas hechas de seda. Estoy adelantando un poco porque es que este libro, tengo que ir escena a escena, o capítulo a capítulo, sería muy largo. Ha dicho un pueblo, a La Ville 10, llega una plaga que afecta a los huevos de gusanos de seda. Y teniendo miedo de una crisis local, porque la economía ahora depende de eso, Val-David le propone a Herbé Yonkur que viaja a Japón. Que viaja a Japón a traer huevos de gusanos de seda. No ya seda, sino los huevos. Japón, en este momento histórico, es un país hermético y desconocido. Y muy exótico, diría yo, ¿no? Porque es como que los franceses en ese momento no tienen ni idea de qué es Japón ni qué pasa allí. El narrador tiene una forma muy... Bueno, me gusta cómo presenta a Herbé, del que dice que es un hombre del que se dice que es de esa clase de personas que prefieren asistir a su vida que vivirla. Que también es fácil imaginarte, ¿no? Que es como una persona que no tiene un especial afán por experimentar cosas, sino que es una persona que le gustaría tener un trabajo, estar tranquila. Pero el destino se ha comenzado en su camino. Y no va a pasar. Desde luego que no. Así que, pues nada, se aventura a hacer un viaje de ida y vuelta, bastante largo. Que esto es una escena que además se va repitiendo en el libro, que es curiosa, ¿no? Se va como nombrando los sitios. Sí, esto es otra cosa que yo tenía aquí apuntada, que es que la ruta casi siempre es la misma. Casi siempre, pero además Varico se empeña en relatarla tal cual cada vez que tiene que hacer el viaje. Relatar cada paso que, bueno, si vamos con tiempo más adelante, pues la leeremos ese fragmento, ese viaje que tiene que hacer siempre, que es un viaje de cuatro meses para recoger los huevos a Japón. Pero además, si te das cuenta, también lo hace con frases muy cortas, que no se extiende. O sea, paso por aquí, paso por aquí, paso por aquí. Y siempre es la misma ruta, como tú dices. O casi. Pero, bueno. Bueno. Él realiza varios viajes así, digamos. Y bueno, me quiero parar en un detalle. Porque si hay una de las cosas que me gustan de Varico es cómo usa la sugerencia. Y cómo estimula tu imaginación con poco. Esto que decíamos del bulbo, ¿no? O que... Sí. Hay un momento en que Valda Viu, en una de las vueltas de uno de sus viajes de Herbé, le dice, háblame de los delfines. Tío, solo con esa frase, solo con háblame de los delfines. A mí, lo que de repente se me enciende en la cabeza es a Herbé montado en un barco viendo a los delfines por primera vez en su vida. O sea, un tipo que no ha salido de su pueblo en Francia en su vida ha vivido un momento como ese. Y te lo digo por esto porque ese diálogo, o sea, eso que le dice Valda Viu de háblame de los delfines está totalmente descontextualizado. No viene a cuento de nada. O sea, Valda Viu le dice simplemente háblame de los delfines. Claro, porque a Valda Viu en realidad le interesa la experiencia vital de todo. Más que el dinero, también es cierto que es una persona con cierto poder adquisitivo. Y claro, si en realidad tuviera carencia, seguramente le importaría menos la experiencia vital. Pero como se lo puede permitir, pues digamos que su vida se centra un poco en esa experiencia vital y quiere absorber todo lo que no sabe, todo el conocimiento. Quiere vivir a través de otros, a través de los ojos de otros, ¿no? Porque eso es otra. No va a ir a Japón, va a andar a Herbé. Sí, vale, sí es verdad, lo hace de forma vicaria, ¿no? Me parece que tiene la experiencia un poco de forma vicaria. Pero yo lo que te vengo a decir es que simplemente con la frase háblame de los delfines, a mí ya me construye una escena en la que Herbé está montada en un barco, veloz delfines, se emociona o se asombra porque está viendo eso por primera vez, ¿no? Claro, es una norma sensible. Háblame de los delfines. Es una norma sensible. Sí, 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 pero que te quiero decir, es un poco como no pienses en el oso blanco, ¿no? Pum, ya lo tienes. O sea, ya estás viendo al oso blanco en la nieve, tal cual. Pues esto es lo que hace mucho Barico. Y en esta obra en seda lo hace particularmente. No lo hace solo aquí, lo hace mucho. Bueno, llega a Japón. Conoce a Arakei o Harakei, no sabemos cómo se llama. El señor de la seda del Japón. La persona con la que debe negociar. Efectivamente. Y en ese primer encuentro con Arakei ocurre lo que, digamos, mueve la historia de seda. Que es que conoce o ve por primera vez Herbe en esa reunión a una chica que está apoyada sobre el regazo de Arakei. Y le llama particularmente la atención, pues, por varias cosas. Primero, porque no tiene rasgos orientales. Segundo, porque no habla. O sea, es una especie como de gato. Es como si fuera un gato. Sí, está ahí, pues, un poco al servicio de Arakei. Muy dócil, muy sumisa, ¿no? Pero al mismo tiempo, también con un halo misterioso, independiente. Sí, la verdad es que tiene mucho de gato. Tiene mucho de gato porque cuando llega, Arakei está acariciándole los cabellos. O sea, ella está con la cabeza apoyada en el regazo, acostada en el suelo. Y el otro está ahí acariciándole el cabello, ¿no? Por eso lo del gato. Ahí me viene un poco como esa imagen. Esta mujer es el mayor misterio de la novela. Porque a partir de aquí, Herbe, el protagonista, se obsesiona con ella. Pregunta a un inglés que llega, un traficante de armas. Le pregunta por ella. Le dice, ¿ha visto a una mujer de rasgos occidentales por aquí? Y el otro le dice, aquí no hay mujeres así. Le pregunta a Arakei. Y Arakei pasa de su cara. No le responde. Sí, aunque fíjate tú que luego le empieza a llamar el amigo francés. Pero en realidad no hay ningún tipo de amistad. O sea, hay una relación ahí comercial que se sustenta en el tema de la venta, la compraventa de huevos. Pero no hay amistad como se verá más adelante. Hay una relación que en apariencia aparentemente da menos fría de lo que es. Pero que luego se revela como lo que es más adelante. Un trato de negocios y ya está. Sí, es verdad. Sí, mi amigo francés es pura diplomacia, creo yo, aquí. Cuando él vuelve, cuando Hermé vuelve, pues Hélène se reencuentra con su mujer y Hélène le dice, has vuelto. Empiezan a pasar cosas aquí. Bueno, no sé si quieres añadir algo. No, no, bien, mira. Hasta ahora he resumido bastante bien. Porque este es el resumen de lo que va a ser un poco la estructura básica de la novela. El tema de los viajes a Japón. Y que cada vez que va, aunque aquí ya se empieza a notar. Es que Hélène vuelve de alguna manera cambiado. De alguna manera transformado. Claro, esto va... Hay un increscendo, diría yo, ¿no? Sí. Emocional, derbe. Porque si se ha ido, en el último viaje se ha ido como con ese misterio de quién es esa mujer. Se ha ido intrigado. Vale. Bueno, vuelve a su casa. La vida pasa apacible. Pero la semilla de algo lo reconcome por dentro. Saca un papelito con unos ideogramas japoneses. Que no entiende. Le pregunta a Valda Biu. Le dice, oye, ¿tú me puedes ayudar con esto? Y él le dice, bueno, hay una mujer japonesa en Nimes que se llama Madame Blanche. Pues ir a verla y preguntarle a ella. Claro, hay que decir de dónde viene este papelito. Este papelito se lo da la doncella, la que no habla, la chica esta, se lo da así como de extranjir para que se lo lleve. Sí, perdón. No, gracias. Y él no lo ve en ningún momento hasta que llega. Hasta que llega. Hasta que vuelve. Pero claro, está en japonés. Sí. Total, que se va a Nimes a buscar a Madame Blanche. A ver, Madame Blanche, que es una... Ella regenta un burdel en Nimes. Y, bueno, la ve, ella piensa que quiere tener relaciones con ella, ¿no? Pero él le muestra el papel y le dice, no, mira, yo lo que quiero es que me digas qué pone aquí. Y se lo dice. En el papel pone, regresad o moriré. El misterio aumenta. Sí. Claro, aquí yo tenía una duda. Si se refiere a regresar de vuelta a Japón o a regresar a casa de... a Francia. Pues mira, la duda es buena, ¿sabes? Porque, sí, sí, en realidad es buena duda. O sea, vete... Claro, no queda muy claro, ¿no? Si vuelve o vete. Ya. Pero está bien ese doble sentido porque... Joder, porque luego pasan cosas y dice, bueno, pues tiene tanto sentido lo uno como lo otro. Es que eso es. Es que tanto sentido tiene una cosa como la otra, en realidad. Así es. Bueno, el caso es que Madame Blanche, la del burdel, le dice que lo deje estar. Le dice, mira, deja esto. Dice ella... Ah, bueno, de hecho, claro, es que no, mira, para aclarar la ambigüedad de la frase. Madame Blanche le dice, aunque regreses, ella morirá o algo así, ¿no? Le dice como... Olvídate del tema, esto no va contigo. Le viene a decir. Sí. Le dice algo así. Bueno, sigue hablando y ahora si lo encuentro te lo digo. Vale. Bueno. ¿Qué ocurre? Lo siguiente que ocurre es que Herber y su mujer, Elen, se van de viaje a la Riviera. Herber está ganando pasta a todo esto. Porque con los viajecitos a Japón y la seda, pues, se está forrándolo poco a poco. Él dice, de hecho, lo dice de una manera así un poco... Bueno, de repente me sorprendí rico. Sí, eso es. Se sorprendió rico. Como que sorpresa. Sí. Sí, porque a él no le importa el dinero, en realidad. Parece una persona que no... Entonces, bueno, en ese viaje que hace a la Riviera con su mujer, Herber, se despierta una noche y le dice a su mujer, te amaré siempre. A ver, ¿por qué es importante estas frases? ¿Vale? Porque son importantes porque son las únicas. Y tú, como lector, ya intuyes lo que está pasando. O sea, ¿qué le está pasando a este hombre? Este hombre se ha ido a Japón, se ha quedado colado por la chica esta, le está recomiendo un montón y, sin embargo, ahora se va de vacaciones con su pareja y en un arranque de amor le dice, te amaré siempre. Pero, socio. En fin. Mira, acabo de encontrar la frase que decíamos de que leíste Madame Blanche. Leíste eso, leíste, dejadlo estar. El Bayon Corp dudó un instante y dice, no hablo del dinero, hablo de esa mujer. Dejadlo estar. No morirá y vos lo sabéis. Por eso te decía que puede servir un poco para la ambigüedad, ¿no? Que querría decir más como regresad a Japón. Sí. Tal como lo entiende Madame Blanche, pero bueno. Bueno. Viene un giro. ¿Qué giro viene? Que de repente empieza a escucharse rumores de una posible guerra civil en Japón. Y, aparte, hay un señor, un tal Paster, que está investigando esta enfermedad de los gusanos de seda. ¿Quién será el ser humano? ¿El qué? ¿Quién será el ser humano? Me suena de algo, pero no recuerdo de qué. El caso es que, claro, son dos factores que en realidad entorpecen el que Herbe vuelva a Japón. Por un lado le están diciendo que, oye, que aquí hay un señor que está investigando esto y puede ser que encuentre una solución. Por otra, que hay guerra civil. Cuidado. Bueno. Se hace una especie de consejo en el pueblo para ver qué hacen con esto. Y, finalmente, bueno, todo queda en manos de Valdaviu. Y le dice Herbe, decide tú. Dime si voy o no voy. ¿Conclusión? Sí, va. Va. Sí. Esta es la primera, o sea, la penúltima vez, vamos a adelantarlo así un poco, que va a Japón. ¿Vale? Y aquí quiero, yo quiero puntualizar una frase que me ha gustado mucho, que es cuando Diz relata todo el trayecto, que no sé si quieres que, si lo leemos o no, porque sé. Sí, no. Y aquí hay un señor. Y aquí hay un señor que me ha gustado. Y aquí hay un señor que me ha gustado. durante diez días, hasta que un barco de contrabandistas holandéses lo llevó a Cabo Teraya, en la costa oeste de Japón. Lo que ha hecho fue un país, bueno, esto ya... Eso es lo que yo llamo hacer un resumen, ¿eh? Porque ahí hay miles de kilómetros resumidos en cinco frases. Y esto lo repite, este paráfito, lo repite cada vez que va a Japón, tal cual. Cuando va y cuando vuelve. Cuando vuelve a hacer lo mismo, pero al revés. Sí, y aquí en este capítulo, además, me gusta mucho cómo lo cierra, que es, el bello un curr entró a pie para que la noticia de su llegada pudiera llegar antes que él. Qué bueno, ¿eh? O sea, tiene frase... Si hay algo que destacar de varico es que este tipo de frases, que son oro puro. O sea, tiene... De estas frases tiene un montón aquí. De hecho, si te fijas, mira cómo tengo yo esto desenhalado, para que lo veas en YouTube. Ya ves. Porque veía, o sea, digo, bueno, no voy a señalar tanto, pero que empezaba a ver frases y digo, es que esta frase mola. Es que esta otra frase también mola. Es que... No sé, la intención de esta. Cómo explica lo otro. No sé, me acuerdo. Es que son frasecitas, tío. Es que a mí esto me parece un arte. Sí, por eso te digo, gente llamándolo naif. Tío, que en una frase me digas tanto, como dicen algunas. Bueno, esto no es fácil de hacer para nada. Esto es artesanía literaria. Total. Y esto me recuerda mucho. Y voy a hacer aquí un poco de promo. De promo no propia, sino de José Antonio Castro Cebría. Que siempre dijeron de él que era un artesano de las palabras. Y esto me he recordado a él, pero creo que... José Antonio Castro es muy buen artesano de las palabras y quien tenga la oportunidad de leer El Cementerio de la Alegría, por ejemplo, se dará cuenta de ello porque frases de este tipo tiene también un montón. Y me ha recordado mucho a él en algunos aspectos de la lectura. Es que José Antonio escribe poesía y, claro, por eso decía yo al principio, Eficio Patas, hace un año y pico, es que la poesía realmente luego ayuda en cierta manera a escribir narrativa porque te puede venir para una frase de este tipo. ¿Sabes? Cuando estás acostumbrado a usar esas imágenes o esos símbolos. Claro, es que, por ejemplo, otra frase que viene más o menos en la misma frase. Era un hilo de oro que corría recto en la trama de una alfombra tejida por un loco. Esto se refiere a una dirección que está siguiendo el pueblo, ¿no? O sea, no sé. Son frases que molan bastante. Sobre todo porque te quedas pensando, te quedas diciendo, a ver... Claro, hay que leerla a veces dos veces y tres veces para saborearla y para interiorizarla bien. Y dices, hostia, pues lo estoy pillando bien. ¿Es esto lo que quiere decir? Sí, pero no tiene un lenguaje elaborado ni complejo. De hecho, es un lenguaje súper sencillo. Así que las palabras que usa es un vocabulario súper reducido. Pero lo hace muy bien. Bueno, voy a seguir, ¿vale? Sí. Vale. Llega a Japón, digo, ¿no? Y un punto importante es que cuando ve salir, si no me equivoco, a ver si no me he perdido. Espera, perdona. Ve salir, cuando llega al palacio de Harakei, ve salir un montón de aves volando. Bueno, eso es más adelante. Bueno, me he saltado un poco, pero... En este viaje... No, 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 no. Esto pasa aquí, ¿eh? Esto pasa aquí, sí. Yo creo que aquí ve la jaula, pero es en el siguiente cuando lo veo volando. Es que lo de la jaula me lo he saltado. No, lo de la jaula pasó antes, en realidad. Me lo he saltado, perdona. Vale. Perdona, comenta tú lo de la jaula. Sí, la jaula, sí, es una jaula que tiene con miles de pájaros de diferentes tipos, ¿no? Aves, algunas exóticas, muy bellas. Las tiene como en una pajarera, ¿no? Una jaula que los retiene. Y le explican que, bueno, que eso es porque cada amante, ¿no? Que ha tenido Harakei, pues, le ha regalado como prueba de su devoción, de su amor o de lo que sea. Pues le ha regalado... No, 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 no. De su devoción, de su amor, no. Es que los pájaros simbolizan una cosa muy clara. Bueno, la fidelidad. La fidelidad, sí, sí, es verdad. La fidelidad. De su fidelidad. Sí, cierto, cierto. Es cierto. Es que es importante porque este símbolo lo va a explotar mucho en esta historia. Sí, cierto, cierto. ¿Cuándo? Por eso te digo que cuando llega aquí y va llegando al palacio de Harakei y ve salir todos esos pájaros, eso significa algo. O sea, porque nos está remitiendo directamente a pájaros enjaulados que significan fidelidad que de repente ya no están enjaulados, están volando por los aires, que es todo lo contrario. Sí, mira, aquí, mira. ¿Te acordó de haber leído en un libro que los hombres orientales, para honrar la fidelidad de sus amantes, no salían regalarles joyas, sino pájaros refinados y bellísimos? Y es que hay un detalle súper sutil, porque aquí la sutileza, que precisamente el capítulo en el que se está, o el párrafo en el que se está narrando esto de los pájaros volando, termina con que Herve John Kurr sonrió. O sea, Herve John Kurr ve los pájaros volando y entiende lo que está pasando. O sea, y aquí está la cosa de que el lector lo pille o no, pero si los pájaros están relacionados con la doncella de nombre que no sabemos y Harakei, y ahora están volando, y Herve cree entender algo, como diciendo, ah, puedo tener posibilidades. Ve ahí una señal. Ve ahí una señal. Bueno, a Herve John Kurr lo invitan a, ah, no, perdón, primero, se encuentra con la mujer, se encuentra con la doncella, le da el papelito y se despide de ella, pero Harakei le dice, no conoce tu lengua, como, da igual, no le hables francés, no te entiende. Y a Herve lo invitan esa noche a un festín. Hay un festín ahí, muy, un poco frugal, y tras el festín, al llegar a su residencia, tiene un encuentro de nuevo con la chica. ¿Tú cómo has entendido? Porque para mí esta parte es un poco confusa. ¿Qué qué? Que no, que no va sola. No va sola. Pero claro, ¿tú qué entiendes aquí? Porque yo, mira que ayer, y estos días estuve leyéndolo, lo leí varias veces y dije, pero, a ver, ¿es lo que creo que entiendo o qué pasa? Es un aporte confusa. Sí, es un poco confuso porque no sé si lo que quiere decir es que la chica le hace propicia que se acueste con una amiga suya, con una compañera suya, o es la compañera la que propicia que se acueste con la chica, con la doncella en cuestión. Yo lo que entendí, lo que he entendido es que ella va con la chica esta, que es una sirvienta, una doncella, una amiga, lo que no sé lo que se da, pero, y en realidad creo que lo que hace es cederla al acceder a la amiga para que tenga una noche de sexo con él, pero es una chica que más o menos se le parece y encima cuando acude a esa cita lo hace con un farolillo y la luz se va, los deja oscuras. Y es un poco para propiciar que, de forma muy consciente, que él imagine que no está con esa amiga, sino con ella. ¿Verdad? Es que claro, yo también creí entender eso. De hecho, yo creo que eso es porque es todavía más retorcido que si fuera que tienes relación con la doncella, ¿no? Porque si tuvieras relación con la doncella hay una parte del objetivo que ya se ha cumplido y ya es como, pues bueno, pero no, es como, mira, yo no puedo tener relaciones contigo, pero tengo aquí a esta amiga que se parece mucho a mí y yo me voy a llevar la luz y voy a dejar que pase lo que tenga de pasar. Esto es un poco, si lo llevamos a otro tiempo, tengo aquí mi avatar, ¿no? Virtual, mi avatar virtual, que bueno, yo no soy yo en carne y hueso, pero es como si lo fuera. Sí, es como amar de manera vicaria, o sea, no me vas a amar a mí, pero vas a amar a esta mujer que me representa a mí. Imagínate que soy yo, no, imagínate que soy yo y ya está. Cierra los ojos, que lo que hace, hay oscuridad, cierra los ojos, imagínate que soy yo. Sí, y bonito, o sea, tío, hace que esto sea bonito. Es que me flipa esta historia por esto, porque salvando las distancias un poco con el tema de la infidelidad de... Sí, 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 pero sí, sí, la verdad es que es un momento... Quiero decir, es muy poético, ¿no? El acto ese de entrega, de te entrego a mi amiga porque yo no puedo, entonces, que sea con ella, ¿no? Ya te digo, es como... Hace que sea bonito, no he dicho que lo sea, ¿vale? Hace que lo sea. Hace que lo disfruta mucho. Sí, pues suponemos que sí. Sí, sí, lo disfruta mucho y además tiene un viaje muy largo por delante. Y no, y al día siguiente, bueno, al día siguiente uno de los hombres de Harakei le trae los huevos de gusano. Quiere ver a Harakei, Erbea, pero le informan que se ha ido. Y al abandonar la casa, se da cuenta de que los pájaros han vuelto y están encerrados en la pajarera. Vuelve el símbolo, vuelve a significar cosas para el lector si lo pilla, claro. Sí, además hay un momento, no sé si lo tengo anotado, en el cual dice Harakei que siempre vuelve. Siempre vuelve, sí, lo dice, cierto. Es que eso es que no te parece súper sutil todas estas cosas que es como... Pero, bueno, en fin, ¿qué pasa cuando vuelve? ¿Qué pasa cuando vuelve? Pues que Erbea tiene relaciones con su mujer, claro. Ahora sí, ahora relaciones maritales. Dice con tanta impaciencia que ella se asustó. Y claro, nos podemos también poner un poco en la mente de este personaje. ¿Por qué hace eso? Porque él está ahí como en esa dualidad. Él quiere a su mujer. Pero le está fascinando esta mujer misteriosa. Sí, es una mujer misteriosa que además, como decíamos, pues se parece más a sí mismo que... O sea, que no es por ese autismo oriental en realidad, pero no es por su raco ni por... No, quizás es porque es ser el elemento extraño dentro de ese contexto. No lo sé, la verdad. No lo sé. Bueno, el caso es que continúa. Voy a decir muy rápido, muy rápido, muy rápido, un detalle que hemos pasado por alto, que es que cuando conoce a la mujer, la primera vez, cuando lo da el gato, están tomando té, Harakei y él, y Erbea. Y en cierto momento ella estira el brazo, coge la taza de Erbea y busca el sitio por el que él ha bebido. Es como una forma como de besarse, pero a través del objeto, a través de la porcelana. Pero además, delante de Harakei. Delante de Harakei. Es que, claro, pero todos estos detalles, ¿no? Que dices tú, no está pasando gran cosa, pero están pasando muchas cosas aquí. Aquí hay un melodrama. Bueno, sigo. Nada, pues digo que vuelve, tiene relaciones con Elen, entrega los huevos a Valdavid, dibuja pajareras, le da por dibujar pajareras, de repente se obsesiona con la pajarera. Y nada, y se van de vacaciones a Niza. Y ocurre algo. Ocurre algo. Ella tiene un gesto con otro hombre, que digamos otro hombre le hace un comentario y ya se ríe. La mujer de Hervé, Elen. Y él le dice a otro, le dice, damos todos asco. Somos maravillosos, pero damos asco. Sí, porque quizás se vea reconocido en ese otro hombre que intenta cortejar a su mujer. Que a lo mejor ni la intenta cortejar. A lo mejor simplemente le hace un comentario y él se ha puesto celoso, pero se ha puesto celoso. Bueno, llegamos a un momento en el cual, pues, aquí, porque no se nos va a ir el santo del cielo, él ve estar unos meses bastante melancólicos, su mujer intenta animarlo por todos los medios, por el tema de cómo lo lleva, pues eso, a Niza, lo intenta distraer. Pero Valdebiu llega un momento que lo coge así por banda y dice, oye, vamos a ver, cuéntame qué te pasa de una vez, porque aquí esto, a mí no me engañas. Ay, espera, es que te me has adelantado, creo. Es que te me has adelantado. Bueno, voy a hacer una síntesis de las cosas que te dejas por el camino, porque sí que quiero mencionarlas, ¿vale? Vale. Es que no, es que sí, te ha saltado una parte, tío, perdona. Ah, verdad, sí, sí, el viaje. Te ha saltado una parte. Vuelve, o sea, vuelve a estar la situación de necesitamos ir a Japón. ¿Qué pasa? Que se han intensificado todavía más el peligro de la guerra civil. ¿Y qué pasa? Que el tema de Pasteur está cada vez más cerca. Herbe le dice claramente a Valdebiu, mira, yo voy a ir a Japón. A mí me da igual. O sea, yo, es que ya no es por la seda, no es por los gusanos, es por lo que es. Vale, antes de volver, dice, si hace falta pongo yo la pasta. Básicamente, como, mira, que de verdad que yo voy, ya está y punto, me dejes. Y, bueno, antes de volver a Japón, la Elen, su mujer, le dice, prométeme que volverás. Elen, que no es tonta y sabe lo que está pasando, le dice, prométeme que volverás. Y cuando llega a Japón, se encuentra con el fin del mundo, dice aquí. De repente vio algo que creía invisible, el fin del mundo. Se encuentra que el poblado donde estaba Harakei ya no está, que está todo destruido por la guerra. Y se encuentra un chico, un chico que le dice, vale, sígueme y yo te llevaré hasta Harakei. Cuando llegan y lo encuentran, Harakei le dice a Herbe, aquí no hay nada para ti. Aquí hay guerra solo y no es vuestra guerra. Y incluso Herbe le enseñaba el oro, pero Harakei directamente lo ignora y se da la vuelta como diciendo, mira que no, que lo olvides ya. A la manera siguiente ve que el pueblo, improvisado porque están como con tiendas y tal, se está moviendo y encuentra al chico que lo ha llevado hasta allí ahorcado. Y Harakei le dice a Herbe, hay 12 crímenes por los que es lícito condenar a muerte a un hombre. Uno de ellos es llevar un mensaje de amor de la propia ama. Entendemos que el chico ha ejercido un poco ahí de contacto entre la donceña y... Porque además Herbe dice, no, si a mí no me ha dicho nada. Dice, no, no, el mensaje era el propio chico. Claro, el mensaje es el propio chico. Bueno, y aquí quiero destacar una frase, justo en este momento y lo que viene después, que es un capítulo, un capítulo que es una única frase. Es como un latido suspendido en el... Pero así dice, solamente silencio a lo largo del camino, el cuerpo de un chico en el suelo, un hombre arrodillado, hasta las últimas luces del día. Eso es un capítulo. Pero tiene mucha resonancia. Son cuatro frases, pero se quedan resonando en tu cabeza, que es lo importante. Sí. Sigo. Harakei lo amenaza a Herbe con un arma, le dice que se largue ya de una vez, que no vuelva nunca más, ¿vale? Ya que quede claro, que no vuelvas. Entonces, en el camino de vuelta, incluso, se da cuenta de que lo que lleva consigo, porque al final parece ser que ha conseguido, sí, uno de los compinches de Harakei le da como lo que viene a buscar, ¿no? Se da cuenta de que lo que lleva son larvas de gusanos muertas. Que esto también es simbólico, obviamente. Cuando vuelve al pueblo, Herbe le dice a su mujer, quédate conmigo, te lo ruego. O sea, vemos todo el rato a Herbe debatiéndose, ¿no? Porque él quiere ir a Japón y estar con la doncella esta, pero al mismo tiempo vuelve a su casa y está todo el rato diciendo a su mujer, quédate conmigo, te quiero. Y es como, a ver, a ver, señor. Bueno, el negocio marcha mal en el pueblo, las larvas mueren. Le pregunta a Herbe si tiene alguna idea y le dice, pues mira, se me ocurre una. Y lo que hace es que pone dinero para construir un jardín con una pajarera enorme en el centro. Para entonces, en la Bill 10, todo el mundo sabe que a este hombre le pasa algo. O sea, todo el mundo tiene estas sospechas de, la persona no está bien, ¿vale? Y aquí es cuando Val David le pide a Herbe que le cuente sobre la verdad de sus viajes. Y él le dice que la primera vez que vio a Harakei, vio a la mujer. Y termina diciendo, ni siquiera llegué a oír su voz nunca. Y Val David le dice, es un dolor extraño morir de nostalgia por algo que no vivirá nunca. Porque eso es lo que le pasa a este personaje. Que tiene nostalgia por algo que nunca va a vivir. Bueno, se nos cuenta, estoy intentando ir rápido, ¿vale? Que estoy viendo que llevamos ya una hora casi. Se nos cuenta que al año siguiente y en las décadas sucesivas, la ruta de la seda se abrió de nuevo. Que se ve que la guerra ya no era para tanto. Que todo era más fácil. Incluso que se inventó la seda artificial. Y vuelve a Nimes. Vuelve a Nimes Herbe a buscar a Madame Blance. ¿Por qué, Eric? ¿Por qué? Porque necesita que le traduzca como siempre, ¿no? Como antes. Tiene una carta que quiere que le traduzca. Una carta que ha recibido. Una carta que ha recibido. Ella le dice que no, que no quiere hacerle más de intérprete. Pero finalmente accede y le viene a decir lo que dice la carta. Que es una carta de amor. O más bien, para mí es una carta de sexo. Porque básicamente describe un encuentro sexual en esa carta. Muy bellamente escrito. Pero básicamente es un encuentro sexual. ¿Os lo parece? Y finaliza la carta diciendo, no nos volveremos a ver más. Es como que tienen sexo alrededor de la carta, ¿no? Es como el... De todas formas, fíjate que no va a Nimes, creo, hasta que no muere la mujer. No, 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 está viva, está viva, está viva, está viva. Aún está viva, sí. Está viva, pero tiene la carta y necesita saber lo que pone. Una carta larga, además. Bueno, en fin. La carta es algo muy sensual. Una descripción de un encuentro sexual. Bueno. Muy, muy, muy explícito. Bastante explícito, pero bellamente escrito, la verdad. Sí, sí. Lo siguiente es un resumen de los años que suceden a partir de ahí. Y bueno, Herbe tiene una vida feliz con Elen. Se van de viaje. Vuelve a ser una persona querida por su pueblo. Y tras una partida de cartas al David, Valdeviu decide regalar sus hilanderías a Herbe. Que Herbe dice, pero yo para qué quiero esto, si tú ya estás narices de la seda. Y le dice, véndelas. Es un poco listo, anda. Y finalmente Valdeviu pilla un tren y abandona al pueblo. De una manera como muy felizota también, ¿no? Ese hombre ha venido al pueblo, ha hecho lo que tenía que hacer y ahora se va. Sí, pero bueno, lo hace porque dijo en un momento determinado de toda esta historia que si le ganaba el manco a la partida, nunca le ganaba. Y entonces sabía esto. Y es precisamente lo que hace. Ah, en verdad es que cumple una promesa. Es verdad. Eso no había caído. Tienes razón. Cierto, cierto, cierto. Entonces, claro, como el manco le ha ganado la partida, pues nada, toma mis hilanderías, yo me voy del pueblo. Y dice también el narrador que inexplicablemente Hélène va hasta Valdeviu y le da un abrazo. Que yo entiendo que el abrazo es como gracias por irte, que ya nunca más va a ir al Japón mi marido. Yo creo que ahora cuando llegamos al final, yo creo que también por otra cosa. Sí, puede ser. Venga, pues ahora me lo cuentes. Tres años después, Hélène muere. Hervé escribió una sola palabra sobre su lápida y la en francés, lamentablemente. Y bueno, podemos decir que el libro acaba en un capítulo en el que Hervé va a buscar a Madame Blanche de nuevo y le pregunta, le dice si ella escribió la carta. Y ella le dice no, yo no. La escribió Hélène. Y le pidió que la tradujese al japonés. Y joder, me parece muy triste esta frase que Madame Blanche le dice a ella, ¿no? A él, perdón, a Hervé. Le dice, sabéis, Messier, yo creo que ella hubiera deseado más que cualquier otra cosa ser aquella mujer. Y joder, es triste, ¿eh? Sí, porque es como... A mí llegar a este punto me ha dejado jodido, me ha dejado tocado. O sea, aquí que este girito final te deja bastante tocado por eso. Y aquí ya sí que puedo decir, yo creo que Hélène le da ese abrazo a Valdavieu porque en realidad Valdavieu le contó lo de Madame Blanche. Lo de Madame Blanche y le contó lo de su obsesión con la chica de Japón. Y entonces, entre los dos, entre Valdavieu y Hélène, un poco intentaron que Hervé dejara de pensar en aquello. Y hundieron planes para que fuera feliz aquí, en su pueblo. Puede ser, puede ser. Bien es cierto que es un poco tardío el momento en el que Hervé le cuenta a Valdavieu lo de la chica. Pero yo tengo la intuición de que, claro, Hélène en realidad sí se había dado cuenta antes sin que él se lo dijera. Claro, se habría dado cuenta de que algo había. Algo pasaba. Algo pasaba, algo pasaba. Lo que pasa es que sí que es verdad que seguramente recurriría a Valdavieu que, porque evidentemente el Valdavieu tenía una relación bastante íntima, pues dijo, oye, aquí pasa algo, cuéntame lo que tú seguro que lo sabes. Claro, claro. Y ya pedirle ayuda y que le dijera, mira, hay una mujer en Nîmes, Madame Blanche, te puede ayudar a esto. Sí, 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 sí. Creo que tiene que va por ahí la cosa. Y por eso pues también había, estaba muy agradecida a Valdavieu porque evidentemente después de hablar con él, de hacerlo todo, la vida de Hervé con su familia pues había mejorado y un poco se había desobsesionado de esa chica que no conocía. A ver, que en realidad la cosa se tuvo que poner complicada, complicada al punto de la guerra civil y el hecho de que le diga Harakei no vuelvas nunca, o sea, no vuelvas a pisar jabón, ¿vale? Que no, que tú aquí no eres bienvenido. Bueno, déjame poner el punto y final un poco. Sí, por favor. Hervé vivió 23 años más, comenzó a hablar de sus viajes a quienes le preguntaban en el pueblo de tal manera que la gente aprendía a través de él sobre el mundo, ¿no? Y sobre lo que, y se maravillaban a través de él, ¿no? Se convierte en un narrador. Esto a mí me parece muy guay, él se convierte en un narrador al final. Y nada, que cuando la soledad le acechaba, iba al cementerio a hablar con Hélène. Y aquí se acaba. Y aquí se acaba. Sí, yo destaco una frase con el tema de la narrativa, de cuando él narra estas historias, que es, él narraba despacio mirando en el aire cosas que los demás no veían. Que al que acabó en el acto de leer también hay mucho de eso, ¿no? De ver cosas que los demás no ven. A uno, o sea, lo que es despertar la imaginación. Y bueno, pues yo creo que con esto hay mucho más. La verdad es que de ese lado daría para otra hora más. Sí, tal. Hemos ido picoteando como los pollos porque en realidad no se puede contar todo porque cada... Yo fíjate, todo lo que tengo anotado prácticamente he ido dejando, pero cada capítulo tiene alguna frase a destacar, tiene algo a señalar. Lo que te jodas es que no son frases azarosas. No están escritas al azar, están muy pensadas. Son sencillas, pero en esa sencillez no es una sencillez arbitraria. Es una sencillez medida. Entonces, por eso el tema de la artesanía literaria que hablábamos antes. Totalmente. Es que Seda es verdad que es como una pieza de artesanía porque está al mínimo detalle muy bien acabado. Y luego, tío, para mí el uso, o sea, cómo usa los símbolos, lo de la pajarera. Lo que significa y lo que va significando a lo largo de la historia, ¿no? A mí eso me parece brutal. Sí, las aliteraciones de párrafos completos, la estructura, como decíamos antes, porque tiene párrafos, o sea, tiene capítulos. Son muy cortos todos, ¿eh? La mayoría son una página, página y media como muchos. Pero sí que, lo que te decía, va de una manera muy fluida. Va de más a menos, de más a menos, y a veces da la sensación de que es un latido. De que, de repente, es un párrafo largo, dos o tres frases. Otro largo de una página, otro de un párrafo de cinco. Entonces, va así, y sí que a veces da la sensación de que es como un latido, como un latido de un corazón. Y va muy acorde con lo que se va contando, ¿no? Cuando hay más intensidad, el latido es más extenso. Cuando hay un momento de suspenso, de tensión, se acorta al mínimo, como cuando muere el chico este. Entonces, no sé, creo que tiene mucho sentido que sean los capítulos así, de esa manera. Pues esto ha sido... A ver, espera. Quiero ver si me dejo algo en el tintero que sea interesante, pero creo que no. Ah, bueno. Ah, sí, sí. Tiene una última cosa, ¿vale? Hablábamos hace unos días, ¿no? Que hablábamos tú y yo por WhatsApp sobre esta historia. Y me decía, joder, es que qué poético, ¿no? Y yo pensaba, sí, es poético, pero no es barroco, no usa algún lenguaje. Sí, decías que no era preciosista. No es preciosista. Y yo, bueno, pues leyéndolo me he dado cuenta de algo. Y es que tiene una cadencia. O sea, la historia, a la hora de narrarla, tiene una cadencia, que es una cadencia muy propia de la poesía. Por eso suena poético. Me refiero a esto. Mira, y esto es lo último que digo de esta historia. En la primera página del libro dice, para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Y luego te mete otro párrafo, ¿no? En el que habla de Flaubert, de Lincoln, y acaba el capítulo diciendo, Hervé Joncourt tenía 32 años. Punto. Compraba y vendía. Punto. Gusanos de seda. O sea, esto es muy de poesía. Esta cadencia a la hora de escribir frases. Entonces, por eso parece poesía. Por eso es tan poético. En fin, ya está, que lo dejo ahí. Sí, está todo muy medido. Tanto las palabras como el modo de colocarlas dentro del texto. Sí, el modo importa, ¿eh? Aquí sí, aquí importa mucho. Bueno, pues ya está. Yo creo que con este hemos cumplido. Se nos ha quedado un poco largo, pero a ver, es que era un cuento largo de 125 páginas. Claro, es un cuento largo, pero que es verdad que hay mucho más que se podría decir. Sí. Lo dejamos aquí, dejamos que la gente, los oyentes, que no hayan leído seda, que lo experimenten. Que lo lean. Que lo lean. Quien lo haya hecho, pues que lo haga otra vez. Si nunca está de más, porque ahora con todo esto que hemos dicho, a lo mejor tienen una visión diferente. O no, quién sabe. Y bueno, decir que, como lo digo siempre, muchas gracias a todos los que estáis ahí apoyándonos. Si queréis apoyarnos de una manera más activa, pues tenéis nuestros libros, tenéis nuestros talleres, todo lo que... Bueno, tenéis todo en la cajita de descripción. Vamos publicando cosas, yo voy a sacar dentro de poco cositas nuevas. Bueno, 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 bueno. Vamos a decir lo tuyo. Espérate, espérate porque estamos a tiempo, ¿vale? Tú ahora mismo estás en preventa de La Sombra del Nahual. Con suerte, cuando la gente oiga este episodio, la preventa habrá llegado a su objetivo y estará en proceso de edición. Ah, pero una cosa, perdona. ¿Para cuando salga este capítulo ya la preventa está cerrada? Que si no está cerrada, estará a punto. Vale, pues vamos a ver. A las personas que están escuchando ahora mismo Ficiopatas, por el amor de Dios, está a punto de acabar la preventa. Víctor me ha contado, me ha hablado sobre esta novela, La Sombra del Nahual, que está a punto de publicar. Pillarla, o sea, pillarla porque de verdad no es porque sea mi colega, no es porque sea mi compañera en Ficiopatas, es que tiene muy buena pinta. O sea, que ya está, no hay más discusión. Vale, vale, luego serán páginas en blanco, pero no, yo recomiendo también que la compréis, evidentemente por la parte que me toca. Y bueno, y darnos feedback. Eric, el curso que hemos dicho de que empieza pasado mañana en Lorca, en la Universidad Popular. Aprovechar, si queréis. Aprovechar que es muy buen curso. Es gratis, por cierto, que es gratis. Es gratis. ¿Y qué dura el curso? ¿Qué va a durar, Dick? No, a ver, se hace a lo largo de tres meses, pero no se hacen sesiones todas las semanas. Pero bueno, son tres meses. Tres meses de ahí, con trabajo que manda para casa, con supervisión un poco de lo que se va trabajando. Vamos, la gente queda muy contenta. En medida en lo que se puede decir. Sí, así que, nada, que nos sigáis y nos compartáis en redes. Estamos en iVoox, ya lo sabéis. Estamos en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts, todas las plataformas. Compartidnos, darnos mucho amor. Decidnos que os parece ser así lo he leído, si no, pues también. No sé, estamos abiertos a todo. Si tenéis alguna sugerencia, como Inés, que nos sugiere desde cuando. No, que siempre, Inés nos sugiere cuando ya lo tenemos preparado. Vamos un poco al que se ha explicado. En el caso de Inés es súper curioso, ¿eh? Que nos sugiere cosas que ya están grabadas, pero que todavía no se ha dicho que están grabadas. O sea, de la mente. Tiene una suerte de clarividencia extraña. Sí, 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 me encanta. Me encanta. Así que, nada, bueno, alabamos su buen gusto, porque evidentemente es el mismo que el nuestro. Así que, nada, si os ha gustado darle like, suscribiros, compartir y, bueno, no olvidéis recoger a salir y borrar las huellas. Venga, chicos, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!